Ya después de pelearme un ratito con el motor, ya está abajo y aún más es cuestión de hacerlo y levantar otro poquito el carro. Esos son los cuatro tornillos que se le quitan. Es este, es este, que viene siendo con el de la marcha, los dos de abajo, que esos vienen estando aquí, los tornillos, por la detrás viene un patatillo y las dejadas, se le quitan por el lado de atrás, se le quitan por el lado de atrás y se le quitan por el lado de atrás, y se le quitan por el lado de atrás, y se le quitan por el lado de atrás, el tornillo viene siendo, como que trae una vasita para tenerse, es este, es el de la marcha, y eso se le abrimos a lo que pasó, todos en los años, es un encuentro que vengo planeando, y hace mucho se está postergando, empezaba el señor para atestarlo y que así es.